El ejército se enfrenta a grupo de autoristas armados y logras estar grandes pérdidas entre sí. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. En aplicación del programa político de solución de la crisis en Siria y en base a las decisiones desprendidas por el Consejo de Ministros en su sesión de fecha 8 y 9 del corriente mes, inherentes a la elaboración de mecanismos y medidas ejecutivas para dicho programa, el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Weil Al-Halaqi, emitió el martes una resolución que estipula la formación de subcomités en las provincias encargadas de establecer los mecanismos necesarios para convocar a la oposición nacional y a todas las fuerzas políticas sindicalistas y organizaciones populares, incluida la comunidad civil y las organizaciones religiosas y económicas en todos sus espectros, para iniciar los foros de consultas abiertas con el fin de analizar la forma y el contenido de la conferencia de diálogo nacional. Doctor Al-Halaqi emitió asimismo una resolución para la formación de un comité encargado de supervisar el regreso de los ciudadanos sirios en los países vecinos que se vieron obligados por las circunstancias actuales a abandonar sus hogares y aldeas y tranquilizarles y facilitarles los trámites administrativos y logísticos necesarios para su retorno y supervisar el retorno a través de los cruces fronterizos. Por otra parte, el presidente del Consejo de Ministros se recargó en la necesidad de la complementación de los roles y la comunicación efectiva entre todas las instituciones y los ciudadanos para fomentar la cohesión y la unidad nacional ante los desafíos que enfrenta Siria. En la reunión semanal del gabinete celebrada este martes, el primer ministro, Doctor Al-Halaqi, recalcó en la importancia de redoblar los esfuerzos para garantizar la llegada de las necesidades básicas a todas las provincias. El gabinete discutió también la situación económica y de garantizar materias primas y los derivados del petróleo, sobre todo la gasolina y el diésel, y pidió a los ministerios del Comercio Interior, protección al consumidor, el petróleo y la riqueza mineral, seguir los procedimientos de control en los mercados y estaciones de distribución de combustibles y desarrollar un mecanismo para garantizar el acceso al material a las regiones y provincias que sufren de mayor demanda y trabajar para dar licencias para nuevas estaciones de combustible en la ciudad de Damasco para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El supremo líder de la revolución islámica de Irán, Ali Khamenei, destacó que el hecho de atizar la sedición entre los hijos de la nación islámica dará oportunidad para que los enemigos de esta nación aplican sus propias agendas, señalando que lo que está ocurriendo en Siria favorece a los intereses de estos enemigos. Al reunirse con los participantes de la 26 Conferencia Internacional de la Unidad Islámica que contó con la presencia del gran mufti de la República Siria, Ahmad Badreddin Hassoun, Khamenei hizo alusión al peligro de sembrar la sedición entre los hijos de la nación islámica y aclaró que en caso de alzarse la sedición sectaria resultaría muy difícil apagarla. Por su parte, el presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Lariyani, subrayó que nada puede impedirle a Irán prestar un apoyo total al pueblo y gobierno sirio para que superen la crisis, aclarando que la antinacionista es el beneficiado más grande de lo que enfrenta Siria y de los intentos de debilitarla. El mufti de Siria, por su parte, indicó que las precisiones que se ejercen sobre Siria y Irán se deben al apoyo de ambos países a la causa palestina y a los derechos del pueblo palestino, aludiendo al apoyo que preste Irán al pueblo sirio durante las difíciles circunstancias que atraviesa Siria y la región. Alexander Kustensov, investigador político en la Universidad de Moscú, confirma que la posición de Rusia sobre la crisis Siria es firme y se basa en la no injerencia en sus asuntos internos de Siria y el compromiso de todas las partes para detener la violencia y el diálogo que debe ser la única manera de resolver la crisis. La postura rusa sobre la crisis en Siria fija y esta postura se basa en tres principios. El primero, de la no injerencia en los asuntos internos de Siria por estados extranjeros. Especialmente, se debe evitar la idea de la intervención militar y el segundo principio es la obligación de todas las partes para detener la violencia. Y hay que decir que el apoyo financiero a la oposición extremista y proporcionarles armas por parte de algunos estados del Golfo como Qatar y Arabia Saudita no ayuda a resolver el conflicto sirio. Y el tercer principio es el diálogo general e integral que es la única manera de resolver este conflicto. Kusensov afirmó que ningún diálogo puede ser fructífero si empieza con condiciones previas. Es que las condiciones previas ponen fin a las negociaciones. Por lo tanto, lo que dice la oposición siria representada por la coalición de Doha que cualquier diálogo con el régimen en Siria debe comenzar con la partida del presidente Bashar al-Assad es una condición inaceptable ya que el presidente al-Assad también tiene una gran cantidad de seguidores quienes podrían poner otras condiciones por no hablar de que el inicio del diálogo con condiciones es un asunto estéril. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron este martes escondites de terroristas en la ciudad de Daraya y las fincas de Duma, situadas en Damasco, Campo así como confiscaron las armas y las municiones, algunas de ellas de fabricación israelí. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas aniquilaron varios vehículos utilizados por los terroristas para el tráfico de armas y municiones así como eliminaron también a un gran número de ellos en la ciudad de Daraya. Asimismo, añadió que el ejército llevó a cabo operaciones específicas contra los escondites de los terroristas en las fincas de Duma dejando a varios terroristas entre muertos y heridos. Y en la zona de Navec, un destacamento del ejército chocó con un grupo terrorista cerca del hospital de Alacanamón, matando e hiriendo a la mayoría de sus integrantes. Asimismo, un escuadrón de nuestras valientes Fuerzas Armadas infligió grandes pérdidas en la fila de los terroristas en la localidad de Harran, al-Auamid, logrando liquidar a varios de sus elementos. Asimismo, las Fuerzas Armadas destruyeron un vehículo y eliminó a los terroristas que iban a bordo en la localidad de Bivila. Entre los terroristas liquidados figura el cabecilla de la banda terrorista Al-Zubair, afiliado a la denominada brigada de Ababil Horan. Un destacamento del ejército se enfrentó en la madrugada del martes a grupos terroristas armados que intentaron embestir contra el Hospital Nacional en la ciudad de Al-Hula, en la campiña provincia central de Homs. Logrando aceptar grandes pérdidas entre las filas de los terroristas. Una fuente militar dijo que numerosos terroristas fueron abatidos y heridos en la entienda, mientras que otros se dieron a la fuga hacia las aldeas próximas. La misma fuente mencionó que en las cercanías de la ciudad de Cusera, en la campiña de Homs, el ejército llevó a cabo una operación específica en la que destruyó un vehículo artillado, acabando con todos los terroristas y las armas dentro del mismo. De todo ello, otra unidad del ejército y los guardias fronterizos frustraron un intento de grupos terroristas armados de infiltrarse desde el territorio libanés a Siria en el sitio de la campiña de Talcalá, logrando abatir a un número de terroristas, mientras que el resto volvió a adentrarse al territorio libanés. En el marco del cumplimiento de su deber humanitario hacia Siria, el Comité Internacional de la Cruz Roja comienza a prestar ayuda humanitaria a la provincia de Homs, después de varias reuniones con las partes concernientes en la provincia, para ver las zonas más afectadas y las más urgentes para prestarles ayudas. El gobernador de Homs hizo hincapié en la necesidad de la cooperación de la organización con las agencias gubernamentales para asegurar las vías que conducen a estas áreas y garantizar la entrega de ayudas a las familias afectadas. Y como primer paso, cuatro camiones llegaron a Homs y se distribuirán a las regiones de Talcalá y Caferjala y la espera de la llegada de cargas adicionales durante los próximos dos días. En el campo de Idlib se desató una sangrienta refleja entre dos grupos terroristas que se disputaban los botines robados de las propiedades de las familias y de las instituciones públicas y privadas en la zona de Cafartajarín. Una fuente responsable dijo que los terroristas usaron ametralladoras en la contienda acaecida, entre ellos, dentro de una de las guaridas en las que se esconden sus armas, municiones y botines en las zonas y que la misma resultó con la muerte y herida de numerosos terroristas. La agencia France Press en un informe publicó la historia de Jamal Amel al-Hudud, un francés de origen argelino que abandonó Francia, influenciado por una corriente de ideas erróneas y sediciosas de los canales mediáticos de Al-Arabía y Al-Yazira y se dirigió rumbo a Siria para luchar contra el ejército árabe sirio y finalizó en una cárcel siria. Sin lugar a dudas, esta historia es evidencia convincente sobre el tamaño de la tendenciosa campaña mediática contra Siria. El periódico Kuwaiti dijo que recientemente afirmó la muerte de tres kuwaitíes y dos saudíes en Siria. Asimismo, el frente terrorista al-Nusra ha anunciado la muerte del tunecino Mohammed Amin Abdelhedi en la zona rural de Latakia y del saudí Fawaz Anzi, en Derizor. En las últimas declaraciones, los funcionarios de los países que dirigen esta agresión contra Siria, William Hick, secretario de Relaciones Exteriores británico, lanzó sus vaticinios que su país contribuyó y sigue contribuyendo en consagrarla sobre el territorio sirio, donde afirmó que los extremistas tendrán un punto de apoyo en Siria y que los combatientes extranjeros se dirigirán hacia la misma y se extendería el caos y los disturbios en toda la región si continúa Rusia y China, según sus alegaciones, evitar la llegada del acuerdo en el Consejo de Seguridad sobre una solución política a la crisis siria. Todo esto viene en una combinación de desinformación y el discurso incitador religioso que es en particular el de los canales de Al-Yazira y Al-Arabía y otros canales para reclutar a los jóvenes en servicio a los intereses de la entidad sionista en la región. Los enfrentamientos han continuado en Egipto entre los manifestantes que protestaban contra la política de Mursi y su equipo de la hermandad musulmana en el Cairo y otras ciudades egipcias. Las fuerzas de seguridad trataron de impedir que los manifestantes se adelanten a el Cairo y obligarlos a retirarse a la plaza al-Tahrir y que llevó a las lesiones de varios manifestantes quienes sufrieron asfixias. Las fuerzas y los partidos civiles y los movimientos revolucionarios y el Frente de Salvación Nacional anunciaron seguir desafiando la decisión del toque de queda en tres provincias y la continuación de las manifestaciones en la noche de las referidas provincias. Por otro lado, el ministro de Defensa egipcio advirtió que la continuación del conflicto entre las distintas fuerzas políticas y su discordancia sobre la gestión de los asuntos del país puede llevar al colapso del Estado y amenazan el futuro del país haciendo hincapié en que el ejército permanece sólido y coherente y la columna sobre la cual se basa el Estado. La red siria para la observación de los derechos humanos denunció los actos de violencia que está presenciando Egipto después de que el movimiento de los hermanos musulmanes ha convertido la competición política pacífica sobre el poder en una violencia política y en un conflicto armado en todo el país. La red subrayó que lo que está experimentando Egipto hoy es fruto de la supuesta primavera árabe detrás de la cual está Estados Unidos con vistas a transformar la región entera en una zona de conflictos árabes e internos, cuyas y más destacadas características se representan en la violación de la libertad de expresión y la caída de más víctimas. Por último, la red siria exigió a las organizaciones de los derechos humanos y la comunidad internacional denunciar tales violaciones y sus autores y dejar de seguir la política de doble moral. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. En aplicación del programa político de solución de la crisis en Siria, Al-Jaleq y forma subcomité de diálogo en las provincias y un comité encargado de supervisar el regreso de los ciudadanos sirios en los países vecinos. La Arillani afirma al Mufti Hassoun que nada impide a Irán de prestar un apoyo total a Siria y a su pueblo. El ejército se enfrenta a grupos terroristas armados y logra aceptar grandes pérdidas entre sus filas. Esto ha sido todo por hoy, gracias por la atención prestada.